No creo Me cogí a mi prima chicos Efectivamente Mis tíos discutiendo Por los terrenos El fin de año Yo y mi primo Abajo de la mesa Bueno voy al baño Y le doy a listo Las pruebas de Dallas Para afirmarlo Con tal contundencia Bueno iba a decir Que en Miami Pero supuestamente Iban a estar por este Dije primo No prima Vale chaval Vale chaval Vale chaval Vale Es el pic del fama Tardeo no En el minuto 27 Tardeo no